hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas y esto son dos pechu y que no sé si voy a hacer dos o tres que tengo aquí otra no lo sé pero bueno de momento lo dejo así para tener espacio para mostraros esta receta es que me tiene enamorada vamos a hacerla un poquito diferente un poquito más original más vistosita y con una salsuki al final que te vas a chupar los dedos vete ya comprando el pan vamos a ello cogemos la pechuga me la voy a poner mirando hacia mí para poder hacerlo bien y le vamos a hacer tentáculos por ejemplo está desde aquí para que se quede abiertito así con mucho cuidado así hasta abajo hasta el final que nos quede abierto veis así venga está por ejemplo pues desde aquí desde más para arriba hacemos así y vamos separando les vamos a hacer unos tentaculitos ahí venga cogemos así otro madre mía madre mía qué invento es este así también se nos va a freír bien vale luego ahora si acaso miro yo a ver si lo hago desde un poquito más para arriba pero pero la idea es esta vale mostraros lo venga que continúo yo ya ya lo tengo listo no me digas original como poco vamos a salpimentar y te voy a contar lo siguiente que voy a hacer ya tengo una sartén con un poquito de aceite un poco más del culín así vamos a echarle sal a la vida y un poquito de pimienta al gustir y siempre al gustito esto de cada persona te enseño la sartén suqui veis que cubra el culete que podamos freírlos y lo que voy a hacer va a ser batir un huevo y poner en otro platito aparte un poquito de pan rallado los rebozamos y los freímos de momento no te vayas todavía que aún hay más un huevito batido un platito con pan rallado y vamos allá a mí sabéis que me gusta hacer este paso y reservar y luego ya pongo el aceite a calentar me gusta tener las cosas preparadation rebozamos bien ahí los tentáculos es que me parece increíble hay que parece un pulpo oyes así que entre bien y ahora me voy al pan rallado así vamos a darle caña bien igual a ver si me podéis ver un poquito mejor ahí que entre bien por todo así me encanta me encanta me encanta hacer un poquito de experimentos de vez en cuando con las recetas me parece vamos una forma muy original vistocilla 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 eh de dónde soy de huelva bueno fijaros maravilloso bueno bueno venga voy a hacer el otro y nos vamos para el fuego fuego medio alto aceitico ya calentito y no creo que me quepan las dos así que lo voy a hacer de uno en uno hacemos las pechuguitas de pollo ahí las abrimos para que dé luego esa sensación ya te me has nublado ya te me has nublado venga cuando esté hecho por un lado le doy la vuelta y reservamos quitaré el exceso de aceite y vamos a hacer un majunje fijaros que monería eh hay mis pulpicos mira 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 me encanta me encanta venga los tengo aquí y vamos a hacer una salsita muy rica y muy caramelizada ella vamos a añadir una cucharada de miel una aquí ya la tengo ahí esto va rápido como veis no estoy puesta en el fuego nada ahora nos vamos para allá vamos a hacerlo en modo fácil una cucharada de mantequilla o margarina ahí y vamos a añadir dos cucharadas de salsa de soja aquí tengo una y como sé que me voy a quedar corta y que yo soy muy lista aquí tengo otro bote ahí está y dos nos vamos para el fuego esperamos que derrita un poquito la mantequilla y añadimos las pechugiques de pollo ya casi casi mirad ya le queda muy poquito y lo uy leche que no se despega oyes fuego medio eh voy a mantenerlo en fuego medio esto ya está perfecto voy a ver voy a subirlo un pelín para que empiece a burbujear que es lo que yo quiero venga ahí un poquito a tope pero para derretir la mantequilla lo he tenido a fuego medio así ni cambio ni corto chicas que quieres que te diga que luego me da mucha pereza esto ya empieza ¿veis? venga ahora sí fuego medio y añadimos las pechugiques y las voy a tener unos tres minutos por cada lado es que yo quiero que me quepan quiero que me quepan las dos oiga voy a poner esta para acá nada y lo que haré seré ir moviéndolas que se impregnen bien las voy a tapar y ya digo unos tres minutos aproximadamente por cada lado es un espectáculo es un espectáculo madre mía cómo va a quedar esto yo no sé tú qué piensas pero para mí esto es un espectáculo en serio te lo juro es que me parece impresionante cómo queda qué original qué rico y mari 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 esto cómo se come pues vamos a arrancarle una patita no venga por aquí mismo que no se desparate mucho que luego venga mi peña mi gente y lo vea mirad por aquí ha caído salsuki madre mía y vamos para allá ajunga ajunga este no que le acabo de terminar ahora mismo lo he dejado un ratito más que era más gordo y está ardiendo ajunga esto está buenísimo madre mía qué pedazo de sabor fíjate lo que hemos usado para la salsa mantequilla que le da suavidad la miel y la salsa de soja tres ingredientes y es que de verdad madre mía ajunga bueno 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 impresionante hay la marica y moja ahí ahí mirad joder es para chuparte los dedos o no bueno bueno hasta aquí la recetuki de hoy joder qué bueno está esto madre mía hasta aquí la recetuki de hoy espero que te haya gustado canta conmigo suscríbete suscríbete dale al like tócame la campaña y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca hay el pulpo no lo dude acúACE